Este miércoles 8 de junio, el Centro de Capacitaciones Claudio Gamboa de Copeagri RL en San Cidro de El General se convirtió en el lugar de encuentro de escenas de jóvenes donde participaron en una conferencia magistral y un foro sobre las alternativas de desarrollo del cantón. La visita es parte de la gira de los Encuentros Costa Rica a la Juventud, que esta oportunidad contó con ocho expositores emprendedores del país. Estuvieron Urs Garner, quien es profesor asociado al Incae, el abogado Pedro Muñoz, la directora de Costa Rica 2050 Ana Madrigal, Tomás de Camino, cofundador de la Fundación Costa Rica para la Innovación, Cristian Rivera, presidente de Costa Rica Azul, César Rodríguez, director de desarrollo de la Voz de Guanacaste, Mónica Araya, quien es directora de Nivela y Costa Rica Limpia, y Roberto Artaya, presidente de Fundación Viva. Es un encuentro donde reunimos a ocho expositores de corte internacional, donde los invitamos a discutir de los problemas más apremiantes del cantón de Pérez Saladón, y lo hacemos en todo el país, es parte de una gira que hacemos a nivel nacional, hemos estado ya en Liberia, en Jacó, ahora estamos en San Isidro, y mañana vamos para San Vito, y recorremos todo el país básicamente en esta gira. ¿Qué es lo que hacemos? Sentamos a los expositores a analizar los problemas del cantón, y tratamos de entregar alternativas de solución para el cantón, en diferentes áreas, desde tecnología, educación, hasta cambio climático, y políticas para los jóvenes. La intención de la actividad es que los jóvenes pudieran interactuar, y a la vez hablar de las alternativas de desarrollo en diferentes campos. Hay varias, una en el tema de cambio climático, que verlo como una realidad que nos va a afectar a todos. En el tema de educación, que los jóvenes estén preparados para competir abiertamente, como si estuvieran en un sistema un poco más preparado, y eso significa aprovechar mejor la tecnología, aprovechar mejor los recursos disponibles que hay en la educación local, y tratar de hacer integración con las autoridades para trabajar en una educación más inclusiva y que sea más efectiva para todos. En el tema de política joven, necesitamos que los jóvenes se involucren más en la política, porque lo que hay es una apatía muy fuerte por el tema del manejo político, el manejo del gobierno en cada localidad, y tenemos que hacer que los jóvenes se acerquen y puedan generar alternativas de solución ellos mismos en cada canto. Los participantes afirmaron que aprendieron de este proceso. Con la curiosidad de saber de lo que vienen a hablar, la visión, hasta el 2020, 2030, en realidad, le saqué el provecho al 100% a toda esa charla. Realmente, como todos los días, uno aprende cosas nuevas, y yo pienso que se la da cada día más. ¿Qué aprendí hoy? De hoy aprendí sobre que, cómo tenemos que ser más eficientes, ponerle a las cosas que hagamos cada día más, por más que uno lo haga, es muy bien, pero digamos, en la manera en que se realiza, qué calidad trabajo estoy dando para la población, cosas así. Y entonces, ojalá yo pueda transmitir esos otros conocimientos a otras personas, ¿verdad? Eso es lo que espero. Muy interesante, porque son temas varios, que a fondo uno los desconoce, y que le ayudan a uno para formar ideas, y armarse otro plan de vida, no sé. ¿Qué aprendí? Ah, muchos temas. Soluciones, no sé. Tendría que sentarme a analizar más, porque todo está muy interesante. Se espera en unos seis meses realizar un nuevo encuentro en Pérez Celedón, con el fin de darle seguimiento a los planteamientos en esta primera actividad. ¡Suscríbete al canal!